Las horas pasan Y se acerca ya el momento Desesperarnos Está en nuestra despedida Sé que en sus ojos No quiero verte llorando Si sabes bien Que tú eres la única en mi vida Yo no quisiera Que tus lágrimas borraran El dulce tono de tu voz Y de tu risa Cuando me vaya Vida mía de ti quisiera En vez de lágrimas Mejor una sonrisa Te quiero mucho Pero tengo que marcharme Cariño mío Ya no llores Ten paciencia Recuerda bien Que en el amor No todo es bello Pero el destino Nos impuso esta sentencia Yo te prometo Que jamás Voy a olvidarte Que tu recuerdo Irá conmigo A donde quiera Regresaré Para quererte Más que nunca Y entonces ya Te podré dar Mi vida entera Más que nunca Tengo mucho Pero tengo que marcharme Cariño mío Ya no llores Ten paciencia Recuerda bien Que en el amor No todo es bello Y ahora el destino Nos impuso Esta sentencia Yo te prometo Que jamás Voy a olvidarte Que tu recuerdo Irá conmigo A donde quiera Regresaré Para quererte Más que nunca Y entonces ya Te podré dar Mi vida entera Y ahora A donde quiera Gracias.